Falta muy poco para elegir al ganador de El Emprendedor de México. No se trata de vender una idea. Lo que ustedes están vendiendo es la ejecución. La ejecución es cómo llevo esa idea a la práctica. Y los participantes se preparan para el round final. Lo que hace es hacer del ejercicio una actividad sana, divertida y motivadora. Nosotros fabricamos un helado que es completamente natural. Y reciben consejos de emprendedores consagrados. Cuando empecé a trabajar y tener los salones, pues di la imagen de, aquí está el cliente. Yo trabajo, 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 trabajo. Pero de repente yo no veía qué pasaba en la administración. No te pierdas el próximo episodio. Solo por Wabi TV. Gracias. ¡Gracias!